En tus manos aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu palabra Por ti yo corté mis alas y el albiste que me das Fue tan poco y sin embargo yo te amo Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido por olvidar Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y de camineta tocaba volar Tal vez otro río en tu camineta Verona 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 Lo Yep Verona 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 Libre dre Per tot No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo que de mis días llegara al fin Afuera ya no llueve, aquí somos uno y yo El ruido de la lluvia cambia por el tic-tac de mi reloj Corramos son las nueve amor, tu pelo todo se ve entre dos Los dos miramos al espejo y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas de mí, desde una esquina te veo partir No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así